Aunque debería ser una herramienta que se conduce con apego a la verdad en beneficio de los ciudadanos, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo entregó datos contradictorios a uno de sus usuarios. Se trata del abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel, quien desde hace algún tiempo investiga la designación de Andrea Leticia Chávez Muñoz como presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Irapuato. En marzo de 2014, este portal informativo hizo público que la abogada fue designada por el gobernador Miguel Márquez Márquez en agosto de 2013 sin presentar examen de oposición y sin contar con experiencia en materia laboral. En aquel momento se le dio a conocer a Saucedo Pimentel que Chávez Muñoz era la única de los seis presidentes de las Juntas de Conciliación del Estado que ocupaba el cargo a través de la incorporación por designación. En enero de 2014, el abogado solicitó conocer si a la par de la actual presidenta, otras personas entregaron sus currículums por estar interesadas en el cargo. La Unidad de Acceso respondió que se recibieron diversos currículums y se tuvo comunicación con los interesados. Sin embargo, esta instancia se negó a revelar la identidad del resto de los candidatos. La determinación provocó que Saucedo Pimentel interpusiera un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y ASIP. A finales de septiembre de 2015, dicho organismo ordenó al Poder Ejecutivo entregar la información solicitada. Una semana después llegó la contradicción. La Dirección General de Administración de la Dirección General del Trabajo de la Secretaría de Gobierno realizó una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de su área de ingreso. Estas no tuvieron resultado alguno. No se encontró evidencia documental o electrónica de que se hubieran llevado a cabo evaluaciones a algún candidato adicional a la licenciada Andrea Leticia Chávez Muñoz para ocupar la plaza de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Irapuato, señala el documento entregado a Saucedo Pimentel. La dirección cayó en clara contradicción con lo que había firmado en enero de 2014. No obstante, intentó solventar su inconsistencia al afirmar que la presidenta no tuvo contendiente alguno debido a que la plaza fue ocupada por libre designación conforme a la normativa aplicable. Luego de que se conociera que Chávez Muñoz preside la JULCA, aún sin contar con la formación en materia laboral, el responsable de su designación, el gobernador Miguel Márquez Márquez, defendió el nombramiento. El mandatario aseguró que su carrera como abogada y su experiencia como docente bastaban para que ocupara el cargo. El mandatario estatal desestimó la relación conyugal de la también exdiputada local y el dirigente municipal del PAN en León, Alfredo Linga Altamirano. Asimismo, negó que el nombramiento haya sido dado a Chávez Muñoz por esta razón. Zona Franca. Zona Franca Publico Zona Franca. Gracias por ver el video.